Domingo, zanconeando, traje, está también acá mi mujer y va a ser un lindo día donde de vuelta estamos en contacto con la gente, podemos escuchar, podemos transmitir nuestras propuestas en un contexto un poco informal. A mí me gustan todas estas actividades importantes de nuestro país en las cuales nos juntamos todos los uruguayos, seamos del partido que seamos, pensemos lo que pensamos, son unos lindos momentos juntos que a mí me gusta compartir siempre con la gente. ¿Venís a media hora por cuadra más o menos? ¿No te han dejado llegar a la capilla? Sí, no sé si voy a llegar, pero en realidad también esto es lo lindo, pero ya creo que en unas horitas vamos a estar llegando a la capilla y poder también prometer a Sancono porque alguna cosa se puede pedir. Juan, hablabas en las últimas horas de que los problemas internos del Partido Nacional les llevaban a perder elecciones. Mire, los blancos, yo he escuchado en todo el país a los blancos cansados de perder elecciones. Tenemos una visión tan clara del país que queremos y, sin embargo, algo hace que en el pasado las cosas no han funcionado en las elecciones. Yo quiero ganar esta interna del Partido Nacional y quiero ganarla con un partido unido, en el cual trabajemos todos juntos, no enfrentarnos entre nosotros, sino enfrentarnos con los problemas del país, el desempleo, la inseguridad. Y para eso creo que es muy importante trabajar esa unidad, porque si no va a pasar lo mismo que en elecciones anteriores. Yo creo que esta vez sea diferente, quiero ser un candidato diferente y estoy muy comprometido en proteger esa unidad y esa unión de nuestro Partido Nacional. Y más allá de eso, de tener mañana un gobierno que no sea de enfrentamientos, que sea de diálogo por resolver nuestros problemas. Entonces es una actitud, una actitud en mi vida política y yo creo que debería ser más la de nuestro partido mirando hacia adelante y al futuro. ¿Se acuerda con una coalición en caso de llegar a un balotaje? Cada etapa en su momento. Ahora estamos a 28 días de esta interna. Para mí lo más importante es transmitir el mensaje de que puedo ser el mejor candidato del Partido Nacional para ganar la elección general. A partir del 3 de junio, todos juntos vamos a discutir la fórmula, las organizaciones, la estrategia. Después en octubre, de vuelta, la gente va a poder mirar con un candidato por partido. Después vendrá a noviembre. Así que, etapa por etapa, yo ahora estoy más concentrado en esta. No quiero adelantar etapas. Gracias.